Hola a todos, en este video tutorial vamos a aprender a colocar un tatuaje en el cuerpo de una persona. Para ello tenemos aquí a nuestra modelo y ahora vamos a seleccionar el tatuaje de nuestro escritorio y le vamos a arrastrar a Photoshop. Una vez hecho esto, vamos a escalarle para que sea más manejable. Pulsando en una de las esquinas y apretando la tecla mayúscula, escalaremos el tatuaje sin deformarlo. Bien, una vez lo tengamos hay que aclarar que el fondo del tatuaje debe de ser completamente blanco. Si no lo tuvierais así, tendrías que editar primero el tatuaje y convertir el fondo en blanco. El siguiente paso sería, en la herramienta de fusión de capa, sería dar a la capa multiplicar. De esta forma el fondo blanco se nos eliminaría y quedaría el de la modelo. Una vez hecho esto ya es más manejable y podemos adaptarlo mejor y colocarlo en la modelo mucho mejor. Nosotros vamos a colocar las estrellas en el pecho. De esta forma aproximadamente. Bien, y una vez lo tengamos le damos a aceptar. Se nos ha creado una imagen inteligente. Para quitarla damos al botón derecho y rasterizar capa. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen con la herramienta de selección y ajustarnos al tatuaje. Y una vez hecho, vamos a dar a edición, transformar, deformar. De esta forma se nos crea una malla que tendremos que adaptar al contorno para que el tatuaje se adapte al cuerpo. Es como si fuera un plástico rectangular que fuera a quedar pegado en el modelo. Por lo tanto, tenemos que adaptarlo un poco a sus formas. Para ello, podemos ir deformándolo poco a poco. Vosotros tenéis más tiempo y podéis hacerlo mucho mejor. Y dependiendo de lo que queráis hacer, si fuese un brazo, sería una forma como cilíndrica. Lo que tendría que quedar acabado. En este caso, es un poco más complicado. Ya que las formas son más difíciles. Pero más o menos quedaría ahí. Una vez hecho esto, damos a aceptar y procederíamos a borrar todo lo que queda por debajo del bikini. Ya que no debería de verse. Para ello, vamos a acercarnos y mediante la herramienta de borrado, pues poco a poco vamos borrando todas las estrellas que no nos interesa. Si nos confundiéramos, podemos dar a control Z, como sabéis, y se eliminaría el último comando. O también, en la herramienta historia, pues podríamos ir hacia atrás. Si queréis reducir el pincel fácilmente, podéis dar a la tecla Alt, pulsando la tecla Alt, y el botón derecho del ratón. Podéis ir arrastrando el ratón hacia la derecha y hacia la izquierda, y se irá ampliando y reduciendo el tamaño del borrador. Esto también vale para el tamaño del pincel, y es una forma muy cómoda de hacerlo, en vez de tener que recurrir a la parte superior de Photoshop, donde está el tamaño, y cambiarlo por aquí manualmente. Bien, una vez lo tengamos terminado, vamos a dar a control D, para quitar la selección, y dependiendo de vuestra imagen, pues habrá falta hacer unos últimos retoques. Lo que vamos a hacer es aplicar un filtro de desenfoque, desenfoque gaussiano, y vosotros, esto dependerá de cada fotografía, pero si lo aumentáis o lo reducís, veis que se desenfoca más o menos el tatuaje, y tiene que ir acorde con el modelo. Nosotros lo dejaremos en 0,3 píxeles, y después también es muy importante, en imagen, ajustes, tratar con el brillo y el contraste, aplicar más o menor brillo, para que sea más o menos creíble el tatuaje. Si ponéis un contraste muy alto, pues se notará mucho que es un poco artificial, si lo bajáis, quedaría mejor. Y también en imagen, ajustes, niveles, podéis adaptar un poco los tonos más oscuros o más claros, y colocarlo aproximadamente para que quede bastante creíble. Y esto sería todo, podéis jugar con ello, y hacer un montón de tatuajes en varias partes, o lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, espero que nos ayudéis dándole a me gusta, y nos comentéis vuestras dudas, o lo que necesitéis. Gracias. 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 Gracias.